¡Suscríbete al canal! Esto de primavera ahora, cuando está casi que terminando, ¿no? Estamos a finales de abril, mes que viene o así, ya es verano. O sea que, bueno, una cosa rara, ¿no? Han hecho ahí el cambio de horarios y demás. Tenemos nueva versión y me acabo de fijar que la cámara va un poco lagueada. Vale, ahora va bien. Mejoró un poco la calidad de la webcam, pero... Vamos adelante esto y no sé, se veía como un poco lagueada. Mantenimiento, dos horitas de mantenimiento. Tendremos el día de mañana. Estaremos, supongo que en directo, una hora después de que sea el login del juego. Para que lo tengáis ahí una pequeña referencia. Y bueno, vamos a ver ya lo que viene. Primero de todo, nuevos héroes. Tenemos esta versión 2.0 de Elidiosas. Es el segundo personaje que ha recibido esta versión extra. Bueno, el tercer personaje festival que ha recibido esta versión extra. El primero fue el Meliodas Lost Bane, que sacaron el Lost Bane de Ragnarok. Luego sacaron el King Alitas de San Valentín. Y ahora han sacado a la Elizabeth de Primavera, ¿vale? Que sería este personaje de por aquí. Vamos a echarle ya un vistacito a lo que va a ser esta nueva Elizabeth. Primero de todo, pues bueno, personaje de raza de las diosas y de atributo de rojo. Me da que pensar que se podría este personaje llevar en el demonio original o en el siguiente demonio. Pero si bien es cierto que el demonio Belmoth es azul. El demonio original es verde. Deduzco que el próximo demonio que debería salir por el aniversario o por el nuevo cap de nivel debe ser ese demonio rojo. Por lo tanto, esta Elizabeth no se debería llevar en ese demonio. Pero bueno, veremos. En principio, bueno, los iconos estos son placeholders de momento. Ah, no, que no están aquí. Vale. Primero de todo, son habilidades normales. O sea, son habilidades de rojas. Quita orbes de ulti en el S1, ¿vale? Un single target. El S2 es daño de perforación en área. La pasiva. Cada vez que el héroe utiliza una habilidad en PvE sin incluir PvP y sin incluir bestias demoníacas. Por lo tanto, este personaje para bestias demoníacas sería una delicia, pero no. Aumenta las estadísticas básicas de los aliados un 5% hasta dos veces. Es decir, hasta un máximo de un 10%. Y además, les aumenta un 30% las estadísticas relacionadas con el ataque. Es decir, ataque, probabilidad de crítico, daño crítico y perforación. En un 30% durante dos turnos. Está bien. La reliquia no vale para absolutamente nada. Aumenta un 15% el valor de la barrera bendición de la diosa. O sea, te especifica exactamente qué es lo que aumenta. Esta habilidad se llama flor de cerezo. Esta habilidad se llama... Llega la primavera. Así que, bueno, esto básicamente lo que va a aumentar es esto. El escudo este. No lo otro. Así que, bueno, es una reliquia que, obviamente, no vale para esta elidiosa. No sirve para elidiosa. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de tener la reliquia o no. El tema del ultimate, pues, bueno, recupera vida, le mete el reflejar daño y le mete lo de curarse cuando recibe daño. Fin. A ver. El único contenido PvE donde se puede llegar a llevar a este personaje es en el Gilbos. ¿Cuánta gente juega al Gilbos? ¿300 personas en todo el servidor? Bueno, ya más o menos os hacéis una idea. ¿Sirve para el demonio original? Pues, bueno, sí lo puedes llevar para el demonio original. El bufo del 30% de estadísticas ofensivas está bastante guay. Bien. Mejor que Kizuna. No. Kizuna, encima, es gratis. Este personaje es de 600. Kizuna. ¿Qué pasa con Kizuna? Tiene el S1 también es de perforación en área, como está Elizabeth. Cuando lanza un ataque, dispelea, o sea, elimina las desventajas de los aliados y se aumenta a sí misma los rangos. Por lo tanto, tiene el S2, que el S2 lo que es, es el bufo de Arturo Rojo. Es decir, más 30% de estadísticas básicas y inmunidad a las desventajas. La ultimate de la Kizuna aumenta el daño. Y la reliquia de la Kizuna es literalmente la pasiva de esta Elizabeth. Aumenta un 30% de estadísticas ofensivas. Aparte de eso, esta Elizabeth en demonio original. El demonio original tiene una pasiva que reduce el daño que recibe de las diosas hasta el punto en que no hacen daño. Por lo tanto, este personaje, bueno, serviría únicamente por la pasiva. Ya digo, no le tiréis. Y en caso de lo que he comentado del Gilbos, sí, está interesante del Gilbos. El 10% de estadísticas básicas, la curación y ese 30% de estadísticas ofensivas está guay. Para temas de Gilbos, sacar un poco más de DPS y sacar un poco más de vida, ¿no? Que es lo importante. Pero el Iluz, que es el personaje que se utiliza para el Gilbos, va a recibir reliquia. Porque está ya filtrada que el Iluz va a recibir una reliquia. Así que, ¿sirve para el Gilbos? Sí. ¿Le va a sacar reliquia al Iluz y va a servirle Iluz antes que esta? Segurísimo. Esta tiene una reliquia que no le sirve. Las habilidades tampoco es que ayudan demasiado. Bueno, cosas, ¿no? Es un personaje fácilmente esquipeable. Y además de nuevo contenido que tenemos por aquí, pues mira, skin cita para Mael. Mael 08, 0 sexo con Elizabeth, 8 genocidios contra demonios. Y una skin para Ludo Margaret. Que la verdad es que la skin de Ludo Margaret está bastante chulita, ¿no? Está bastante guapa. Además, tenemos reliquia para el Ate. Una reliquia pensada únicamente para el Gilbos. Porque especifica que es para el Gilbos. Lo digo porque hay gente que tenía esperanzas de que le hiciesen una reliquia a este personaje para utilizarlo en las bestias demoníacas. Pero no. La Ate roja se utiliza en el Gilbos. La Ate azul se utiliza en el Gilbos. Por lo tanto, le han metido una reliquia para el Gilbos. ¿Qué es lo que hace? Aumentar las estadísticas básicas en un 3% cada vez que el Ate utiliza una skill en la batalla de las Gilbos. Es decir, en el Gilbos. Hasta un máximo de un 15%. Está muy bien porque la Ate azul se utiliza con una combinación con el King Gordo. Y el Ate esta se utiliza en una combinación, creo que con... En una dificultad en específico con Derieri. Así que, bueno, viene bastante bien el darle 15% más de ataque, defensa y vida a todos los aliados para poder puntuar un poquito más. La cosa es que no sé con qué se hace esta reliquia. Creo que no es con el dragón. Es con el ciervo. Porque esta reliquia parece así un poco más de ciervo, ¿no? No sé. No sé de qué es la reliquia, sinceramente. Vale, nuevos paquetes. Tickets para la Elizabeth. Y nada más porque... ¿Qué es esto, tío? En fin. Nada. Lo de siempre. Vale, actualizaciones del sistema. Esto ya me corregisteis lo que es. Antes, cuando estaba el equipamiento en más 5, solo te aparecía el botón de Awaken. Que eso me fijé yo cuando me lo dijisteis. Y yo, hostia, ¿verdad? Antes, cuando estaba en más 5, solo tenías el botón de Awaken. Ahora, aunque esté más 5, pues puedes seguir haciéndolo de seleccionarlo con esto y meterlo en 5 estrellas y que suba directamente, ¿no? Antes tenías que hacer la Awaken y luego ya se te ha activado este botón. Lo que han hecho es meterlo directamente el botón. Vale, nuevos eventos. Primero de todo, World Quest de salvar la primavera. Esto es un evento... En principio es el evento reciclado del año pasado. Pero bueno, bastante, bastante guay. Es una historieta así rollo de primavera y demás. Tenemos el Picnic del Hawk y el Hellmode del Lamech. Con varias armas para algunos personajes. En este caso, el Picnic de Hawk. Pues bueno, sería lo de tener los concos de comida e ir dándoles... Subirlos de nivel los concos de comida y completar la barra. En principio os adelanto que para hacer esto... Supongo que intentaré hacer un sort o algo así aplicando el evento. Es todo lo que puedas hacer de esto. Lo subes al nivel 2 y ya está. No hace falta que suban ninguno a nivel 3. Subes a nivel 2 y con eso ya en principio completas toda la barra. Con este evento podemos conseguir bastantes materiales. Lo cual viene muy bien porque hay pendienticos y cosas así. Esto es random. Esta recompensa es... Así que a lo mejor te pueden salir dos veces seguidas lo de los pendientes. Como que te pueden salir materiales y demás. Así que guay. Y por temas de conseguir score. En este caso es una skin para el Dianne Luchadora. La chiquitita de los puños. Y una skin para el Gouter. Creo que no son skins recicladas. Así que bueno. Son skins para darle un poco más de fe a estos personajes. Ya que de esta Dianne creo que hay 3. Y de este Gouter creo que incluye los 3 que tenemos. El SR y los 2 SSR. Vale. Vuelve en la Mech con la dificultad en Hell. Veremos qué tan difícil es. En principio... Creo que no es nada difícil. De hecho se hacía creo que con Brunilda y con Dianne. Así que para haceros una idea. En fin. Por hacer victorias. Creo que se puede hacer 5 veces. No. 3 veces diarias. Vale. En este caso con 15 victorias. Pues conseguimos pendientes y un pendiente de WR. Y en este caso en el Lamech. Tenemos arma y skin también de... Para personajes. Que en este caso sería un arma para Escanor. El Escanor base. Y un arma para Arturo. Así que bueno. Son cosas que nos añaden. ¿No? Vale. Lo importante. Laberintos subterráneos. Si son 4. Por lo tanto aquí tenemos bastantes, bastantes cositas. ¿No? Básicamente todo este parche se resume en el... En esto. En el laberinto. Y en este caso. Pues bueno. Laberinto como siempre. Solo que ahora en la tienda. ¿Vale? O en los 30 diamantes de siempre. Solo que ahora en la tienda. Con los materiales estos de completar la última... O sea. La última parte del piso. Vamos a poder comprar una skin gratuita. WR para Mael. Por lo tanto. Viene bastante bastante guay. La cosa es que para desbloquear estas skins. Tienes que comprar esto antes. ¿Vale? Lo digo por adelantaros. Que no es... Farmeas esto. Te completas el laberinto. Llegas a la parte final. Que sale como una dificultad. Así que es una línea recta. Y con eso pues te sacas esto. No. Tienes que primero comprarte esto. Luego comprarte esto. Y luego ya comprarte las skins y demás. Pero bueno. 40 diamantes en este laberinto. Así que bastante bastante guay. Bueno. Esto es la caja esta. Que te puede dar pendientes y demás. Un nuevo Battle Event. Donde tendremos dos diamanticos. Y corregido un bug para Escanor. Se me olvida. Porque está en otra pestaña. Que también van a regalar una reliquia para el pájaro. Lugal es bastante impresionante. Porque no tenemos reliquias del pájaro desde hace ya años. Y la gente que suele farmearlo ya tiene las reliquias. Pero bueno. En caso de que no tengas reliquias para el pájaro. Pues que sepas que te van a regalar una reliquia en forma de login. Lo cual está guay. Al fin y al cabo son materiales. Son cubos y es oro. Que bueno. Para los que ya tengamos todas las reliquias del pájaro. Pues nos viene bien. Yo no sé. Llevamos varias semanas bastante muertas en el juego. Sí que es cierto que seguimos teniendo los eventos de siempre. De farmear las bestias. De farmear no sé qué. Pero llevamos varias semanas muertas. De hecho salió lo de las catástrofes. Y lo de la historia de las catástrofes es súper corta y meh. Los eventos son reciclados. La única. La Roxy. Que es bastante bastante decente el personaje. Pero llevamos unos parches que... Es duro. Es duro. Para alguien que juega no. Pero para... Creadores de contenido y tal. Seguramente lo habréis escuchado de Nagato. Que es como... Que no hay contenido para hacer. Y es que... Es verdad. Si a final de mes tenemos otro personaje original en vez de una collab. Que es lo que deberíamos tener. Es duro. Eso de que el Grand Cross iba a ser... El 2023 iba a ser el mejor año del Grand Cross. Estaba muy bien los primeros dos meses. Los segundos dos ya no tan bien. Un Lugocel súper pocho. Un King súper pocho. La Elizabeth esta. Que no vale ni para tomar por el culo. O sea... No sé. Eso de 2023 va a ser el mejor año. Espero que sea a partir del aniversario de JP. Que es, por cierto, a finales de mayo. Lo digo por adelantar los acontecimientos. Que el mes que viene es el aniversario de la versión japonesa. Donde deberíamos tener cositas. Así que bueno. Hasta aquí temas del mantenimiento. Mañana le tiraremos Summons a la Elizabeth. Espero que no me cueste más de 30 diamantes. Porque si no... Menuda... Menuda estampada. Y nada más. Hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!